Música Por excelencia, orgullosamente, con la letra de Cancillo Amor. Le damos la bienvenida a su directora, a su personal que le acompaña en esta gran tarea. Felicidades al personal directivo, administrativo, profesorado de plantel con la letra. Ahí tenemos los distintos pochigatos, informática, contaduría, electromecánica e industrial. De aquí los jóvenes pueden ir buscando una proyección para continuar en el nivel superior a alguna carrera. Pero ya de aquí egresan con un certificado que les permite elaborar, que les permite crear fuente de trabajo. Pero sobre todo, que les permite servir a su municipio y al estado de Michoacán. Es parte de la tarea de estos planteles, los cuales nacieron precisamente bajo este enfoque de tecnologías. Platel Konalev Apatzingán. Música 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 La cual, pues son miles de jóvenes que estudian en esta institución de nivel medio superior. Seguramente la banda de guerra hoy contrajo un compromiso que está cumpliendo y lo está haciendo seguramente representando a nuestro municipio de Apatzingán. Así que bienvenido al COVACH, Colegio de Bachilleres Plantel Apatzingán. Ubicado a la salida con destino a Buenavista y Tepalcatepec. Y aquí también se encuentran distintos bachilleratos. Se les va dando la motivación a los alumnos para que vayan encontrando un perfil para el siguiente nivel de educación superior. Se vayan proyectando y vayan encontrando sus habilidades, sus preferencias y el gusto por alguna disciplina específica. Y también nos acompaña el CECITEM, centro de educación que aquí en Apatzingán también brinda un servicio de calidad. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán. El plantel es 09 con sede en Apatzingán y se encuentra sobre la carretera que conduce a la comunidad o localidad del recreo. Este es CECITEM 09, Apatzingán. Apatzingán cuenta con todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la educación superior. Hoy en día, la educación inicial que comprende los 45 días de nacido del niño hasta los 5 años de edad, hoy por hoy están brindando un servicio a la cultura nueva del trabajo y incorporación de la mujer a la parte de la mujer. Y aquí escuchamos al grano de miembros del Instituto Tecnológico Superior de la Cancelana. Segunda de Miembros del Centro de la Iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! En su línea, orientación vocacional y con su maestría en educación intercultural y maestría basada en competencias, educación básica. La Universidad Pedagógica Nacional depende de la unidad 163 que tiene su sede en la ciudad de Guapa, Michoacán. ¡Gracias! Presente como siempre el Pentaclón, con su gran disciplina, hoy con bien participando en esta ceremonia tan importante del 207 aniversario de nuestro inicio de la lucha por la independencia que encabezara el cura Miguel Hidalgo y Costilla y que posteriormente su discípulo José María Morelos Zitabón continuara y tomando como sede aquí a Paxingrán, donde consolidaba los sentimientos de la nación, donde los daba a conocer a todos y aquí se promulgara la Constitución de 1814. Se presenta la bandera monumental, escoltada por mujeres y hombres pertenecientes al Instituto Armado. Bandera mexicana, en el corazón de mi patria donde a su orgullosa y soberana, Tus colores llevo en el alma con devoción y esperanza El verde de tus palmeras, de tus maizales y tus praderas El blanco de tu pureza, con el símbolo nacional de tu grandeza Y el rojo, rojo sangre de tus héroes y tus tardes Bandera mexicana, emblema de la impatria Cortisol, superación y pobreza Brío constante del esfuerzo, corto no en tu historia Hasta el último respiro, buscaré tu gloria Siguiendo a nuestra enseña nacional, marcando el paso de la columna del desfile Hace su aparición la banda de guerra del 30 Batallón de Infantería Marchando vallardamente, haciendo muestra de su alto nivel de aviso La historia de nuestro país se encuentra organizada entre europeos Plenas de heroísmo y grandezza, y andando al metro actual Entre sus páginas gloriosas, destaca la lucha de independencia Revisada por los insurgentes, quienes después de 11 años de batallas Alcanzarían la libertad y soberanía de México El ejército y fuerza aérea mexicanos, dentro de su compromiso con el desarrollo integral de nuestro país Atienden la tarea perpetua Para que las generaciones actuales veamos en su desempeño El amor y compromiso con nuestra patria y sus valores Ante ustedes se presenta el contingente del ejército a pie Lo encabeza el teniente coronel de Infantería, J. Guadalupe Barriendo Suertes Segundo comandante Binovio Canófilo y guioneros Los guiones representativos representan a cada unidad Que con distinción, orgullo y marcialidad Son portados por integrantes de sus respectivas corporaciones Como símbolo de unión, lealtad y entrega Marcando su presencia militar en este desfile Se presenta el agrupamiento femenino al mando de un oficial La historia de la mujer portana se ha destacado en el devenir del tiempo Por su gran espíritu de contribución, valentía e ideales de lealtad y profesionalismo Agrupamiento de Infantería Se presenta el agrupamiento de infantería con las tropas del 30 Batallón de Infantería La infantería es el arma más antigua de los ejércitos Tuvo sus principios en los albores de la humanidad Ha estado presente en México desde la época prehispánica Pasando por la conquista, el virreinato y la independencia Hablar sobre el arma de infantería es hablar del pasado De grandes batallas, de hechos relevantes y hombres portadores de un gran carácter En donde a través del tiempo, el combatiente a pie Estuvo siempre presente en los principales acontecimientos históricos Asimismo, el personal de infantería participa... ¡Gracias! ¡Gracias!